¿Cuántos van? Creo que a los 8 Bueno, ¿cómo comenzamos? Jugar Vamos a ver de qué se trata Vamos a ver de qué se trata este juego El siguiente cortometraje es una producción de la DLD Con fines educativos, departamento de detección de doppelgangers ¿Qué? El siguiente cortometraje es porque eres el nuevo portero de tu edificio Su trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar en el edificio es o no es un doppelganger Todos sabemos que el doppelganger tiene la capacidad de transformarse en alguien más y hacerse pasar por él ¿Ok? 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 Algún no son tan buenos y pueden generar imperfección Bueno Debe prestar mucha atención a la experiencia física de su vecino Además le pueden completar la lista de verificación de cada vecino ¿Ok? No puede dejar pasar a ningún detalle porque es en general la muerte de usted y de su vecino Este le subió a su vecina, ahora vamos a explicar cómo funciona ¿Ok? Esta es la ventana de seguridad Recuerda observar bien a cada individuo que se aproxime Bueno A la derecha Las carpetas de la respectiva de su vecino, según su número de PIS Ok, las carpetas ¿Qué más? Para completar la lista de verificación, tome una de las que hay adelante suya Bueno, no sé qué tal la edad Decima documento, presta metanilla Ok, metanilla documento, archivo Si termina que le invito a un doppelganger, permítale el ingreso al edificio con este botón Lo peor de tener que se trata de un doppelganger presión botón de emergencia y llame al 3312 3312 Por último, felicitamos al portero Henry No es... Que hiciera un excelente trabajo, pero fue el único portero en la zona en el que no fue asesinado ¿Qué? Sé como Henry Be nice Ok, ok, ok El juego se llama Este no es mi vecino Eh... Bueno Bienvenido y felicidad por su nuevo empleo Bueno, por fin de noche chamba Puedo ser el video de otro precio cuando subo verificar el ingreso de las vecinas en el edificio Cada día habrá una lista de individuos que soliciten el ingreso a la edificio Después hay visitas de individuos que soliciten el ingreso y no estén en la ley En cuyo caso, marcará la lista de verificación que no se encuentra en la lista pero será interroga al individuo También debe verificar que la identificación de las solicitas de entrada sean correspondientes con el respecto al logo del DDD No olvide... Ah, esas son muchas cosas, ok Recuerde que es febrero de 1955 Muchas gracias Bueno, eh... Acá estamos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Tenemos una copita A ver ¿Quién es él? Tenemos que ver Si estos que entran aquí son quien dicen C ¿Alguna vez has soñado con este payaso? Cada noche en todo el mundo en cierta de personas ve a este payaso en su sueño Si este payaso aparece en tu sueño, no aceptes ningún juego con él Si quieres más información ingresa a Nacho Acá está, primer piso, segundo piso, tercer piso Ah, ahí viene el señor Buenas tardes Buenas A ver O sea que tenemos que ver si él es del edificio o no ¿Se parece o no se parece? Yo lo veo parecida A ver, tiene el mismo loguito Tiene esto Steam Root Boys Apartamento en el tercer piso Soy residente del edificio, es el tercer piso Vamos a ver si está Nariz grande, usa lentes, cabello corto, cabeza pequeña Piloto Identificación 56, 58, 54 Lo tendrá Siempre usa som Ah no, este es el otro Ah no, este es el otro, eh Tiene el cosito de la DDD Soy residente Pasa o no pasa, pasa o no pasa Root Boys Steven Root Boys Si es él, ¿no? Si es él Soy residente del edificio A ver, dice toda la verdad Yo creo que deberíamos dejarlo pasar Yo creo que está todo bien Ah, estos son los que sí son Ok, si es él Tenemos que ver si lo dejamos pasar o no Vale, vení Demonios Que si quieren hacer pasar por ello Y tenemos que negarle Eh Parece que está todo en orden, ¿no? Bueno, a ver Lo dejamos pasar ¿Esto qué es? Identificación Si tiene identificación Eso está bien ¿Qué más tiene? Apariencia sí se parece Sí se parece Identificación Apariencia Solista de ingreso Está en la lista de hoy Completamente ¿El 22 es en orden? Sí ¿Me duró la puerta? Ah, no sé Ya me he hecho dudar Ya me he hecho dudar ¿Cuál es el sentido de la vida? El universo Y todo lo demás Respuesta Sigan a pinche games Así está bien, ¿verdad? Incorrecto ¿Qué? 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 No lo Uy, ¿qué ha pasado? Doppel capturado cuatro Doppel que ingresaron cuatro ¿Cómo que se me han pasado cuatro? ¿Cómo que se me han pasado cuatro? Bebé Esto está bien Esto está bien Yo creo que hay que dejarla pasar Yo creo que hay que dejarla pasar Muchas gracias, Luciano ¿No le diste el Discord? No, entró el Discord hoy Y no he tenido tiempo Estaba en el trabajo No he podido leer hoy Eh Y sí, pase doña No me he quedado Me hace dudar Me hace dudar un poco Pero No hay más Hay que dejarla entrar Hay que dejarla entrar Let's go Let's go Let's go Ok ¿Cuántos van? Creo que a los ocho ¿Qué? ¿Cuántos van a ver? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Quién es? ¿Qué hace? Señora, ¿qué le ha pasado en los ojos? ¿Qué dice? Para mí se ve muy normal Qué querida Qué linda A ver ¿Sí o no, soldado? Sí o no, marino ¿Y este aquí se supone que es? ¡Ay, qué terror! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa si le hacemos enojar? ¿Qué pasa si le hacemos enojar? ¿Ya me diste miedo? ¿Estás con gripe? Sí, cara de buena gente Supuestamente Ni siquiera está en la lista A ver Si sabemos que vamos a perder Vamos a llamar al 3312 Sin cerrar la puerta Qué descarado ese, ¿no? Qué descarado Yo sí le doy A ver El que perdona Murió en la cruz ¡Ay, qué disto! Se ha enviado un grupo de agentes Por favor, esperen que estoy ajustando El protocolo de limpieza ¿Cómo me respondiste? Creo que entró un ratito Y he visto así nomás Me acaban de tocar la puerta Y se empolzó Bueno, no podía hablar Si era Si era de verdad Y le habían cortado la boca No es de nacimiento Es de vencimiento Es de vencimiento No miren la pantalla Atentamente de lo que está pasando Pero, ¿qué dices? Es el diablo Es el diablo Es el diablo, bro Es el diablo Esos ojitos enamoran Señora, está bien No sé qué está haciendo con ¿Qué dice? La esposa del lechero ¿Qué dice? Viene del trabajo Mi novia Ya quisieras Yo creo que tiene que pasar A ver No lo voy a dejar pasar el edificio Pero Voy a pasar por mi oficina Pero ¿Qué dice? Se puso un poquito más el delineador Y los papeles ¿Dónde están? Un ¿Qué dice? Solicitud de ingreso ¿Qué pasa si se enoja? A ver ¿Le hacemos enojar, no? ¿Le hacemos enojar? Así ¿Qué dice? ¿Qué pasa si le hacemos enojar? ¿Abró un easter egg? No creo, ¿no? Así le enojaba A ver Estamos interrogando Le llovió la mitad de camino No se enoja No se enoja No se enoja Una más Y ya vamos al 3312 Uh, se está enojando Se está enojando Qué fácil hacemos enojar A ver, a ver, a ver Tranquila, tranquila Cada vez hablo un poquito más, ¿no? Uh, ahí he hecho On, on, on ¿Qué dice? El juego se llama That's not my neighbor That's not my neighbor Bueno Se ha detectado inactividad Completa la verificación ¿Qué dice? ¿Qué dice? What? Ok Ok, ok Bueno Bueno, no se enoja Vamos al otro Se cayeron mal los tacos La calada Te juro, te juro, te juro En la próxima partida Vamos a llamar ¿Qué pasa, Valix? ¿Qué onda, Valix? ¿Qué onda, Valix? ¿Todo bien? Tiene cara de Marta What? De Lucía Yo creo que en este ya ganamos Como camarón y una alergia ¿Cuántos vamos? Creo que son ocho Creo que son ocho Hola de nuevo Olis Olis, olis, olis Creo que son ocho ¿Quién falta? Falta el viejito Y el lechero Esta no está en la lista Desde ya Desde ya 0304 Ay, no Pero si yo llamo No va a venir Ah, tiene que estar ella Tiene que estar ella Eh, muchas gracias, Mariana Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Muchas gracias Ha llegado renovada No, mi abuela ¿Qué dice? A ver Si llamamos y me atiende ella Muchas gracias, Mariana Muchas, muchas gracias Socorro No, 621 621 Aquí sí se maquilla bien A ver 4258 Me tendría, en teoría Que atender ella Y es el doppelganger Que quiere Voz de Alastor ¿Qué dice? Mirá Bien O sea que Está queriendo entrar Como sea Está queriendo entrar Como sea ¿Será que sale un easter egg? ¿Me puede banear Por comentarios? Creería que no Creería que no Creería que no ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora, ¿quién le está spameando? Listo Bueno, en teoría Ya estaría este también ¿No? ¿O no? Es delante Pero sin el boquete Ok 1960 Abogado 0304 0304 Estoy bien el último Junto con la señora A ver Este sí está en la lista Creo que este es el último Que falta de la lista Y falta el lechero ¿Qué hacemos? Este tiene pinta de buena gente ¿No? Dice que usa monóculo Dice Nariz grande Bigote prominente Usa monóculo Usa sombrero Cara redonda Abogado Alf Capuchín Alf Capuchín Abogado A ver Lo único que nos queda Es ver esto ¿No? Veamos el número Chequeamos el número 120 548 120 548 096 347 096 347 Pasa ¿No? Pasa 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 Pero no usa el ID El monópolis El sombrero No Dice en la descripción Por ejemplo acá Cuando vemos en la carpeta Dice Usa sombrero O sea que Si o si Funciona Digamos Pinchi me gasté 10.000 en bits ¿En serio? Mentira Me mienten O sea que lo dejamos pasar ¿No? ¿O no? Yo creo que hay que dejarlo pasar Digo poner una lista En los que vienen Antes de salir Este si está Este si está Bueno este pase entonces Pase señor Yo digo que si Desfilamos Desfilamos Confío en el viejito Confío en el viejito En el abuelo Vaya viejo Se fue Se fue Se fue ¿Es de terror? Si es de terror Bueno a ver Es de terror Y no Ajá Bueno Yo creo que algo raro tiene ¿No? Yo creo que Algo raro tiene ¿No? ¿What? Que bonitos aretes Te juro ¿Cuatro brazos? No 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 Así es el Así son los aros A ver Hay que ver 0104 Mirá Ahí tiene lo mismo ¿No? Esta es Selene Yo sé que Tiene los cositos Identica a la hermana Están chidos los aretes Hay que ver Dónde se los consigue ¿Qué pasa? Si la dejas pasar Perdemos Eh Quiero llamar Al 3312 Sin bajar Esto Pero Ya vamos Muy avanzada La partida La vio finita Se ha hecho El botox Las gemelas Las gemelas De jura Da un miedito Que no pasa Su hermano No quiere pagar Los impuestos Muchas gracias María Muchas gracias María Por ese foro Bueno a ver Yo creo que ya No falta nadie Falta que pase El lechero ¿No? Creo que falte El lechero Únicamente Yo creo que si Falta el lechero Y ya está Protocol limpieza Completada Ok Eh han salido Muchos ahora ¿No? Muchos Muchos doppelgangers No ha sido como Al inicio Han salido Muchos raritos Falta que venga El lechero Ahí está Olis Soy residente Del edificio Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El lechero Tiene buena ortografía 0302 Vive solo Nariz larga Barbilla delgada Ojos cansados Cabello corto Usa sombrero 1964 1964 Y si está En la lista Está bien escrito Nos queda Él únicamente De la lista Vemos el ID Y pasa 2355 694 24 2355 694 18995 18995 A ver Cumple con todo Cumple con todo Usa sombrero Si lo tiene puesto Al sombrero Lo dejamos pasar Lechero ¿No? Yo creo que sí Ya no convite Por entrar Si no Da más miedo Te juro Marcar a ver Si no te contesta No, lo que pasa Es que está en la lista Nosotros si lo llamamos 4122 Si lo llamamos No va a contestar Porque No No está No está en la casa Por eso está en la lista Los que no están En la lista Si hay que llamarlos Porque Bueno Si Yo creo que ahí Dejalo pasar Vamos 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 Todo bien Vaya Vaya Lleve la leche Lleve la leche La lechita Contestaba ¿Viste? Tengo memoria ¡Eh! No hemos muerto Siete capturado No entró ninguno Bueno A ver Lo tengo Bastante pulido ¿No? No 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 No